Un Día Sin Música A mí, la verdad, desde Bogotá, Colombia, me parece totalmente utópico No sé cómo lo piensan lograr, pero pues... Sí, hay una iniciativa en España que se llama Un Día Sin Música y su web es undiasinmusica.org Dice, 20 de mayo de 2015, un día sin música Comento, es el mismo día en el que Spotify hará una Keynote en Nueva York y darán alguna noticia, citarán a una rueda de prensa Quizás es más rueda de prensa que Keynote, es el mismo día Continúo leyendo, dice Por un IVA razonable y justo para la música, firma la petición Manifiesto, tras más de dos años sufriendo un abuso fiscal injustificado en forma de un IVA de 21% y el abandono histórico que las administraciones públicas han mantenido sobre la música en directo El subsector cultural menos subvencionado en nuestro país, el de la música en directo es el momento de reafirmar lo que valoramos y por lo que trabajamos Nunca dicen cuál es nuestro país Parecería obvio, pero una página web la puede leer cualquier persona en el mundo Por ejemplo, un podcaster en Colombia Los puntos Valoramos el carácter universal de la música como una de las formas de expresión y comprensión más antiguas, posiblemente la más antigua de la humanidad capaz de unir y emocionar a las personas más allá de su origen, condición cultural y o social Valoramos que la música y particularmente la música popular en directo es patrimonio cultural de todos los ciudadanos Valoramos la capacidad de nuestro país Otra vez no dicen cuál para producir nuevos contenidos musicales convertibles en riqueza y empleos sostenibles Valoramos la aportación social y cultural de todos los conciertos en directo y la importancia de tener un mercado competitivo para los más grandes, con el fin de conseguir traer a nuestro país el mayor número posible de ellos Valoramos a los empresarios establecidos y a los emprendedores en los sectores determinantes para la creación de imaginarios culturales propios como es el mundo de la música Valoramos las salas y locales donde se apuesta por programar música en directo y la importancia de que puedan ofrecer precios accesibles a todos los estratos sociales Bien, pues más adelante dicen que han convocado una protesta para el próximo miércoles 20 de mayo y cito Dían que la música en vivo y esperamos que también la que no es en vivo callará totalmente dejando salas y locales de conciertos en silencio como muestra del vacío hacia donde nos lleva a ser el país con el IVA sobre la música más alto de toda la Unión Europea que están hablando de España Así que, bueno, la convocatoria final dice el 20 de mayo apaga la música para que el futuro pueda sonar Súmate a la protesta y difúntela En España, una entrada a un concierto de 50 euros te cuesta a ti más de 60 Es decir, que pagas más de 10 euros solo por el IVA En Francia el IVA de esa misma entrada sería menos de 3 euros Cualquier otro país de Europa tiene un IVA reducido para la música Sácanos de este tercer mundo cultural Pasa la acción en change.org Barra un día sin música Paso ahora a comentar Ah, bueno, y saludo a Giovanni porque está en el chat En Colombia, tener un día sin música es una utopía En los taxis hay música En los buses, autobuses hay música En las calles hay música En este momento, a ver En todos lados, en todas partes hay música Y de hecho eso ha sido un problema para mí con este podcast porque por los derechos tengo una restricción que no he podido no he podido llegar a poner mi podcast en una plataforma de Estados Unidos que se llama iHeart Radio Así que desde acá siento que imaginar que vamos a pasar un día totalmente sin música es cercano a lo increíble No me parece viable no me parece posible que toda la sociedad pase un día sin música Sin embargo, entiendo la convocatoria y creo que se parece a algunas luchas que se han dado en Colombia de parte del sector de los empresarios aunque también es un tema bien complejo porque los músicos locales que son los que deberían verse beneficiados al final en la experiencia colombiana no son los beneficiados la mayoría de de polémicas que hay sobre sobre los beneficios o facilidades para organizar conciertos y espectáculos en vivo la mayoría de veces están pensados en espectáculos muy grandes con artistas extranjeros por ejemplo hubo una polémica grandísima grandísima para la presentación en Bogotá de Paul McCartney por el nivel de ruido que se generaba y por el préstamo del estadio de fútbol el estadio el estadio el campín que es un estadio pensado en el fútbol y hay una polémica muy grande sobre si dejar que se hagan eventos musicales en un estadio de fútbol daña la grama eso se ha convertido en un tema en un tópico muy importante en Colombia si daña la grama o no daña la grama también en Cali hay un evento un festival de música tradicional que es muy importante para la ciudad y que también se ha hecho en el Pascual Guerrero el estadio de fútbol de la ciudad de Cali y hay el mismo tipo de polémica sobre el bienestar de la grama y entonces se enfrentan el sector deportivo las entidades que tienen que vigilar los escenarios deportivos públicos con las entidades que tienen que promover y atender los espectáculos musicales bueno pues es costoso para los empresarios pero normalmente es más costoso y es más difícil para los artistas locales para los músicos locales que tienen que ganarse la vida tocando en vivo y eso es una de las actividades más difíciles por desarrollar económicamente es decir imagínate que tu hijo te dice papá quiero ser músico no en serio que cara pones te dice que bien me encanta que desarrolles tus talentos y tu actitud musical y es una profesión bellísima sí pero a la vez también vas a estar pensando no mi hijo pero de qué vas a vivir cómo vas a ganarte la vida y esa es una preocupación que ha existido durante muchísimos años durante varias generaciones y quizás sigue existiendo así que desde Bogotá digo buena suerte para los españoles que están haciendo esta propuesta y quiero ver qué es lo que pasa quiero seguir muy de cerca lo que ocurre con esa propuesta de un día sin música en España aparte hay más temas por tratar hoy pero trataré de tocar solamente este me gustaría recibir tus comentarios puedes escribir en esta misma plataforma donde estás oyendo el podcast aquí mismo debe haber una opción para escribir comentarios y si no la encuentras porque estás usando un podcatcher escríbelos por Twitter arroba locutor ¿crees que sea posible pasar un día entero sin música? ¿no es eso cercano a pedirle a alguien que pase un día entero sin comer por ejemplo? de poderse se puede pero cuando se lo pides a toda una sociedad tal vez sea más complejo individualmente podríamos hacer un día sin música o un día sin taxi como estuve promoviendo yo hace un tiempo pero en masa es muy difícil que logres convencer a una gran cantidad de gente de dejar un hábito por un día dejar un hábito es de las cosas más difíciles de la vida dejar un hábito bueno cuelgo muchísimas gracias a Álvaro a Bumsi y a Giovanni por haber venido al chat y a ti por estar oyendo y por compartir este episodio un abrazo desde Bogotá Colombia soy Félix en Twitter arroba locutor co cuelgo per ser por fin y no es hoy Adiós.